Sistema de Impresión por Transferencia Térmica SmartPrint SmartPrint, la respuesta de CABUR a las múltiples necesidades de marcación en la industria. SmartPrint, completamente diseñada, fabricada y ensamblada en Italia, compuesta por materiales resistentes, la hace ideal para trabajar en ambientes industriales. Calidad de Impresión, resolución de 300 x 600 dpi, velocidad de impresión, hasta 19 milímetros por segundo, vida de la cinta, 300 metros de tinta de ribón, fácil de mantener, fácil de transportar. Ideal para identificar borneras, cables y componentes eléctricos. SmartPrint ofrece una amplia gama de productos para marcación. Se aprovecha hasta el último tag de marcación. SmartPrint es controlado por Marking Pro XT, un software de última generación. SmartPrint, el software permite crear grandes secuencias alfanuméricas. Fácil creación de textos, imágenes y logos. SmartPrint, el software de la cinta, 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 Gracias por ver el video.